Estamos hablando, dice cambié el Orange Dark Terror por un clásico pibe 6505 Tremendo el audio como mejoró, lo que me pasó es que tengo una caja con 2B30, Celestions y los Vintage 30 Y cortan como una gilet de filosos que están con ese cabezal Que es el 6505, suele ser un cabezal medio filoso para no decir bastante filoso Que es algo clásico de todos los cabezales de esa línea de pibe ¿Qué parlante me podés recomendar para cambiar uno de los V30? Así redondeo un poco más el sonido Mira, a mí me parece que no sería lo óptimo cambiar uno de los dos parlantes pensando que de esa forma vas a redondear Podés llegar a redondear en una grabación, pero no en la sensación que vas a tener vos adelante de la caja Y procedo a explicar Cuando vos tenés dos parlantes, en teoría el sonido es el mismo Es un sonido parejo entre los dos parlantes Vos recibís la totalidad del sonido, quedan esos dos parlantes y ese sonido de la caja Bla, 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 ya sabemos todos En este caso te resulta muy filoso Bla, bla, pum, lo que sea Si vos cambias un parlante solo de la caja Obvio, vas a tener una combinación de sonidos Vas a seguir ese filoso que tenías Y vas a agregar uno con otras características Por ejemplo, le podés poner algo, si querés algo con menos ataque, menos medioso Pero que tenga buenos agudos Le podés poner un cream back, por ejemplo O si querés algo que tenga más graves Que corte un poco de medios Que tenga más graves bien ajustados Le podés poner un C90 Un Black Shadow Tenés varias opciones Y varios cambios que podés hacer Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que la mezcla entre los dos sonidos Y de estos dos parlantes No tenés cómo manejarla Cuando vos estás tocando delante de la caja Vos tenés lo que sale de la caja Y listo Entonces vos decís Ay, mirá Tengo este parlante que es súper agudo Tengo este parlante que es súper grave Pongo los dos y me va a sonar ideal Nada más lejos de la realidad Si te llega a sonar ideal Fue simplemente una coincidencia Lo que va a pasar es que te va a sonar diferente Nada más ¿Por qué? Porque vos no podés setear el volumen De cada parlante Simplemente ponés dos parlantes Y suenan al volumen que se les canta Entonces el blend Si, el mix entre los dos parlantes No lo determinás vos Lo determina La acústica interna de la caja Y el cuánto patea cada parlante Si, nada más que eso Es algo que Escapa a tu control Y no está bueno ¿Por qué? Porque hiciste todo el cambio Gastaste plata Ves que no te da el resultado esperado Y te agarra una depresión Que te quiere morir ¿Dónde si esto te sirve? Porque dije que hay veces Que estas combinaciones sirven Al momento de grabar Porque al momento de grabar Vos sí manejas el blend Vos sí manejas el mix En lo que son los dos parlantes Le pones un micrófono a cada uno Y después mezclás En postproducción Es decir Agarrás Microfoneás En los dos lugares ideales Digamos De cada parlante Y después mezclás En producción Puedes pañear uno para cada lado Si querés O pueden ir los dos al centro O los dos para donde quieran No importa Elegí vos Pero se te hace el volumen De cada parlante ¿Sí? Y además recordemos Que cuando grabás Si vos tenés un parlante Que es Que corta mucho Tenés opciones Para que ese sonido No te salga en la grabación Podés poner un buen micrófono De cinta Que un pasivo Que sea medio opaco ¿Sí? Podés poner O podés llegar a poner Algún condenser Valvular También Es decir Tenés opciones Para que eso Que estás escuchando No se traduzca De la misma forma En una grabación El problema es Cuando estás parado Delante de la caja Ahí te da La impresión que te da Y no hay nada Que hacer al respecto Y si vos le cambiás Como te decía Uno de los dos parlantes Lo más probable Es que no encuentres El resultado Que estás buscando Sino que Simplemente Te suene diferente Este diferente Te puede Gustar más o menos Entonces Ahí ya entras En el En el terreno De las coincidencias Que puede ser Una fatalidad En vez de una coincidencia Fatalidad Si no te gusta para nada O una coincidencia Si decís Oh Alcoyana Alcoyana Me gusta el cambio Que hice Buenísimo Como quedó Soy un genio Este En la mayoría De los casos Te digo No pasa No obtenés El resultado esperado Porque Generalmente Todo el mundo Piensa esto Te balanceo Uno muy agudo Con uno muy grave O algo por el estilo Y no es así Porque no seleccionás O no determinás Vos el volumen O el mix Que hay Entre ambos Parlantes Así que Yo te diría Como Línea base No No hagas ese cambio Y si querés Zafar de ese sonido Que te molesta Al momento De Primero sería Ecualizar el equipo Para tratar de Acomodarlo a los parlantes Que tenés Lo cual es Completamente gratuito Y en segundo lugar Es Empezar a experimentar Al momento De querer grabar Con dos micrófonos Diferentes Posiciones diferentes Incluso con micrófonos Iguales Posicionándolos En lugares diferentes Del parlante Vas a lograr Un mix Diferente Si Si Lo pones Cuanto más al centro Lo pones Más agudo va a ser Con lo cual En un parlante Que corta muchísimo Por ahí te conviene Tirarlo más afuera Para que se vayan Estos agudos Y Aparezca El peso Que no le estás Escuchando Que está ahí Vos no lo estás Escuchando Pero está Podés sacar El micrófono De eje Eje quiere decir Como vos tenés La caja así Para que se entienda Vamos a poner así Y el micrófono Le pega derecho Bueno me lo está Tapando el micrófono Hablando de micrófono Pero ahí es cuando Estás en eje Si inclinás El micrófono Para cualquier lado Lo sacás de eje Eso muchas veces Ayuda a atenuar Frecuencias Generalmente Se utiliza Para atenuar Frecuencias Estridentes Pero no perder Agudos Entonces podés probar Con estas opciones Para ver si Al momento de grabar Por lo menos No te da la impresión Que está todo Súper Cortante Como una Gillette Como decís vos ¿Entendés?